Estos celulares dicen más o menos, ¿sí? Así pues Estos celulares no son few tell Estos celulares no son No cero, duran su vez Una luzita es la mía Era buena mi patina Porque yo no sabía Y subieron los pastales que a la ciudad de Macarillén. A los de diez después, a los dos de la mañana, que se recibe a una llamada, que ella estaba en su juana, dormía en un puerto quieto, en su salto fino de Juan. Otro día por la tarde, lo hice a una otra llamada, que había cruzado la línea, con la mitad de la rama, creí que otro día en la mañana, me va a matar la larga. 2.0 Largo, señor.